Silvina, Claudio, gracias. Muy buenas tardes. Estamos en Pellegrini al 300, en su intersección con la calle Sarmiento. Hemos venido en algunas oportunidades para hablar de lo que ustedes observan detrás, que es esta nueva terminal de ingreso y egreso de combis de la ciudad de Buenos Aires, que era un servicio, por supuesto es un servicio, que facilita y reordena el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, permite que pasajeros estén a resguardo en la ciudad, pero también este ingreso y egreso de combis tiene una playa de estacionamiento que originalmente, y se sigue usando, es donde se depositan parte de los autos de la ciudad de Buenos Aires que sufrieron un acarreo. Un acarreo que, como recién ustedes señalaban, y también Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, todo termina en escándalo, producto de que aquí mismo, donde estamos en el día de ayer, y vos señalabas, Claudio, un hombre de 71 años, remisero de Villa Lugano, que vino realmente ofuscado por lo que ocurría con su vehículo, un acarreo que vale 350 pesos, mucho dinero para un trabajador, bueno, ha generado que en una discusión con uno de los inspectores, este hombre sufriera un paro cardíaco y muriera. Hoy le agradecemos a Juan Chavarri, que es de la asociación, no al parquímetro, de estar aquí con nosotros, para un poco, primero, consultarle, Juan, cuál es el balance de lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, que ahora sí abrió un proyecto para reordenar lo que hoy, de manera precaria e ilegal, dos empresas están haciendo el acarreo en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que hay mucha bronca con lo que acabo de escuchar, porque o está mal informado o está mintiendo. Hay una ley vigente, promulgada en el 2011, la ley 4003, que es una nueva ley de tránsito, en la cual ponía plazos bien claros para presentar los pliegos de la nueva licitación, plazos que no se cumplieron, y un plazo máximo de un año, que fue noviembre del 2012, en el que si el servicio no estaba concesionado, tenía que ser estatizado, pasar a manos del gobierno de la ciudad, conservando toda la fuente de trabajo del personal actual. Actualmente hay tres playas de estacionamiento donde llega el acarreo con los vehículos que fueron removidos, uno es este en Pelegrina, el 300, otro en Figueroa, el Corta, el 2100, también está el de la avenida San Juan, debajo de la autopista. ¿Cómo es la situación de estas dos empresas en la parte monetaria? ¿Cuál es el canon que le pagan a la ciudad de Buenos Aires? ¿Y cuál es el monto que recaudan estas empresas por mes? El canon sigue siendo totalmente irrisorio, si bien esta gestión de gobierno lo ha actualizado, no se paga, porque las empresas lo toman como cuenta de futuros aumentos, ya que piensan que las tarifas están relegadas más que nada en estacionamiento medido. Y después tenemos que los datos que siempre salen a la luz son mentiras, los acarreos son el doble de lo que dicen, bueno, fueron aumentados en un 84% el año pasado por decreto de Mauricio Macri, son una irregularidad tras otra. Lo único que dice Rodríguez Larreta, que tiene razón, es que esto es heredado, no es Macri el único que ha tenido que convivir con este negociado, pero sí es el que le ha abierto las barreras, le ha dado oportunidades, le ha dado la facultad de pintar y poner cartelería, cosas que antes no se habían hecho y que han logrado una recaudación que se ha agultado en millones por mes. Silvina Gualtieri y Claudio Alvarenque desde los estudios, la están escuchando. Chabarri, buenas tardes. Gracias por estar ahí y atendernos y a ver si nos puede ayudar con algunas dudas. Si usted acaba de decir que este contrato está vencido, yo creo que el jefe de gabinete tiene que estar al tanto, no puede estar desinformado. Digo, ¿qué puede hacer un usuario? ¿Puede negarse a pagar? Porque ¿cómo le voy a pagar a alguien que tiene un contrato vencido, que está haciendo una actividad por la cual no está en regla? Y si es así, si puedo negarme a pagar, ¿qué tengo que hacer ir con un abogado para que me devuelvan mi vehículo sin pagar esto que aparentemente no está en condiciones? No, la realidad es que hay que pagar porque ellos, si bien están con los contratos vencidos, tienen todas argucias judiciales que avalan su proceder actual. Lo mismo que nos pasa a nosotros, que tenemos dos amparos presentados en la... Tenemos un pequeño problema, a ver si...